Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser mi segundo vídeo sobre la serie que os anuncié que iba a inicializar sobre fototrampeo. Me veis un poco así con cara de sobao y es que me acabo de levantar hace un rato, ya llevo media hora andando. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Fijaros, va a girar así. Y esto que se ve aquí es la línea, disculpad, del horizonte que está empezando a salir el sol, ¿vale? Estamos en el amanecer. Si me pongo con la cámara mirando al ocaso, bueno, pues fijaros. Si veis por aquí, veis como niebla. Son las abrumas matinales, fijaros, no sé si se aprecia en la cámara. Aquí había también un poco de niebla y aquí al horizonte. ¿Veis aquí una línea? Esto es la línea del horizonte de la abrumas matinal. Vale, bueno, voy a ir andando. Como os decía, es el segundo vídeo sobre fototrampeo. En el primero, pues sabéis que no tuve éxito. También cuando lo grabé fue en febrero, que hacía bastante frío y el movimiento de animales es menor. Ahora estamos en verano, también por eso vengo a primera hora. Y, bueno, pues, durante este tiempo he estado investigando y demás sobre el fototrampeo. Y me decidí a adquirir una segunda cámara de fototrampeo. Diferente a la primera, no por nada, sino porque, bueno, estuve mirando entre la diferente oferta que había y me gustó esa. Y así que, antes de seguir con el vídeo, os voy a dejar con las imágenes de un unboxing rápido sobre esta cámara. Porque en el primero lo hice más largo, enseñando las descripciones y demás. Creo que, o sea, las características es tontería. Porque básicamente las características son las mismas, aunque la cámara es diferente. Voy a enseñar un unboxing rápido y continúo con este vídeo. Así que, venga, vamos a verlo. Así que, venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Bueno, ya habéis visto el unboxing de la cámara. Como veis, hay más luz. El sol empieza a salir, todavía no ha asomado. Bueno, pues en esta ocasión he puesto esta nueva cámara en dos sitios diferentes. Voy a cambiar así porque seguramente, efectivamente, así me veis mejor. En dos sitios, en dos sitios diferentes. Uno de una zona de monte cerrado, donde suelo grabar los vídeos y se los haría habitualmente porque me gusta mucho. Lo veréis, ¿vale? Identifiqué una madriguera de 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 tejo, pero no pillé el tejo. Aunque tenía signos de que sí que estaba allí el tejo. Sabéis que la madriguera suelen tener diferentes entradas y demás. Yo creo que identificó mi olor y no lo cogí. Pero en cambio cogí una zorra que andaba por ahí esos días merodeando. Y yo le voy a poner las imágenes. Así que vamos a ver las imágenes de la zorra. Y yo le voy a poner las imágenes de la madriguera de la madriguera de la madriguera de la madriguera. Y yo le voy a poner las imágenes de la madriguera de la madriguera de la madriguera de una madriguera de la madriguera de una madriguera. De... 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 Tejo. La Aletrina de Tejo. De... De... Tejo. ¡Gracias! 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 Vale, pues ya habéis visto a la zorra, el zorrete, muy majo, aunque bueno, luego enseñándoles las imágenes a una persona de aquí, de la zona que sabe mucho de caza y de monte, me dice que posiblemente esta zorra tuviera sarna, porque si os fijáis en las imágenes, el rabo está pelado, ¿vale? No lo sé, lo desconozco. Bueno, continuamos, como veis aquí, la bruma, fijaros, aquí creo que se aprecia más, el horizonte de la bruma. Ahora estamos en una zona alta, ¿vale? Este segundo día de poner la cámara, he venido a una zona alta, como veis es una zona de esa, ¿vale? Donde hay tierras de cultivo de cereal, que aquí principalmente lo utilizan para la ganadería, para el forraje y demás, cultivar forraje y recoger la hierba y zona de encinas. Por aquí ya se empiezan a cerrar más las encinas, como veis es zona de esa, de hecho estamos en Salamanca de esa salmantina, zona de ganado, de toros y demás, pero además de eso hay mucho más que ganado. Esto también es monte, aunque sea monte abierto. De hecho, por aquella zona, que es donde vamos a ir de encinas, hay una charca y tengo identificado, tenía identificado diferentes animales, entre ellos el mitano. Entonces me decidí ponerlo debajo de una encina, la cámara, porque durante varios días que pasé por aquí, no sé por qué, pues la charca está cerca, debe haber algo y les vi posados, posados, pero diferentes animales y demás y merodeando. Entonces decidí poner la cámara, porque grabar al Milano en vuelo, pues sí es fácil, pero posado, o no busques un nido o algo así, y allí no hay nido ni nada, es, ya veis, el monte. Entonces vengo ahora a recogerla, vamos a ver, porque la he dejado también varios días. A lo mejor además del Milano, pues he conseguido alguna zorra o jabalí, o algo, por aquí jabalí nunca ha visto, zorra así. Pero bueno, vamos a ver. Así que, nada, venga, vamos a continuar. Voy a cortar aquí, voy a grabar unas imágenes ahora cuando llegue a recoger la cámara y continuamos, vamos a ver qué hay. Bueno, ya estamos llegando. Como veis, esta zona hemos pasado de zona, como veis, todavía no ha salido el sol por el horizonte, de zona abierta. Aquí allá, esta zona es ya monte más cerrado, ¿vale? Pero no es tanto como en otras ocasiones. Y curiosamente, bueno, la charca está por esa zona y la encina la puse aquí. O sea, yo la encina, la cámara la puse aquí, debajo de esta encina, de estas dos encinas, porque por esta zona, no sé por qué, pero varios días, durante varios días los vi posados, ¿vale? Los milanos. mirad, ¿la veis? Ahí está la cámara. Aquí la tenéis. Voy a ver si estoy en contra de la luz. Aquí se ve mejor. ¿Vale? Aquí la tenéis. La cámara. Enchufando aquí a esta zona, que es donde les he visto. Bueno, por aquí. No veis con el plano. Así que nada, voy a... La charca está ahí. Justo. Ahí, donde estoy marcando. Voy a recoger la cámara y revisarla. A ver qué tenemos. Bueno, amigos, pues nada, ya voy de vuelta. Ya he recogido la cámara donde la tenía. Y bueno, pues vuelvo ahora mismo grabando por el camino, por el que venía antes, que os venía enseñando. Y fijaos, os quiero enseñar que ya tenéis ahí el sol saliendo en el horizonte. Pues nada, he venido... A ver... No sé, bueno, de los árboles, eso, las encinas esas que se ven ahí al fondo. Vení un poco revisando así por encima que se había grabado. De... Esta cámara, el primer día que habéis visto las imágenes del tejo, la tuve cuatro días, la cámara. Zona de Montezerra y demás. Aquí es como... Es más abierto, pues si hay bastante sitio donde hay gana y demás, pues no he querido tenerlo más tiempo, que no me pase como algún compañero que le ha volado. Entonces... Porque está menos escondida. Eh... Aquí la he tenido veinticuatro horas, ¿vale? En la primera, en cuatro días, grabó ciento cuarenta y un vídeos, los cuales... Eh... Muchos... Justo coincidió con una semana de mal tiempo, de ahora de... De tormentas y demás, y... Y las pajas estaban muy altas, y... Hizo saltar mucho la... La cámara, y mucho no... No tenía nada. Está en veinticuatro horas. Eh... He estado revisando ahora por encima, y parece que sí que hemos también tenido suerte. Eh... Varios vídeos por la noche, como siempre, eh... Una zorra, otra zorra. Eh... Y he visto un par de vídeos, ha saltado varias veces, y me da la sensación... En Milano tengo que revisar ahora todos los vídeos, os los pondré, ¿vale? Todo lo que haya grabado. Creo que no lo he pillado. Pero creo... Me da la sensación de que... Bueno, mirad. ¿Veis la bruma matinal? Se va acercando. Como veis ahí... Podéis ver. Y el sol está saliendo... Había un dicho, que ahora no me acuerdo que decía una tía segunda mía, que era cuando el sol sale en bragas, o no sé si era cuando el sol se pone en bragas, no sé, un refrán de estos del tiempo. A ver si lo recupero, que... Y... Ya lo digo. No sé qué significaba cuando el sol salía en bragas, o se ponía en bragas, es decir, que salía entre nubes, o se ponía entre nubes, como en este caso. Eh... Bueno, lo que os decía, que yo tengo la sensación de que ahí... Ha habido algún animal muerto. ¿Por qué? Porque, bueno, me he encontrado huesos en la zona alrededor, y he visto el comportamiento de la zorra, y está como lisqueando. Bueno, en los dos vídeos, veréis que la zorra mira a la cámara, y no es que vea los infrarrojos, es que oye los ruidos, la cámara, hace ruido cuando se pone a grabar, y está grabando, y demás. Y la zorra, como tiene un oído muy agudo, muy afinado, lo identifica. Y veréis que, porque ya al principio digo, está viendo los infrarrojos, qué raro, ¿no? Y no, no ve los infrarrojos, lo que ve, lo que oye es el ruido de la cámara, y por eso se asusta y mosquea. En este caso la he enchufado muy para abajo, muy cerca del suelo, y como veis, la intensidad de la onda donde salen los infrarrojos es muy alta, y bueno, pero bueno, esto es prueba y error, y es irlo probando. Ya para la siguiente vez lo sé. Bueno, que lo que os decía, que me da la sensación de que ha habido algún animal muerto recientemente, porque hay algún hueso, y la sensación es que la zorra está como lisqueando o algo. Yo creo que ahí ha habido un animal durante bastante tiempo, ha dejado lobos, y debe haber todavía algún resto de alguna historia, lo que yo estaba mirando, y a excepción de los huesos no he visto ninguna otra cosa. Pues nada, espero que os guste este vídeo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno, deciros que la cámara también es de las económicas, en torno a los 60 euros, 60 dólares, porque no quiero gastarme el dinero en una cámara y que luego me desaparezca. Entonces, bueno, con esto he visto que la calidad para el gusanillo y todo esto son muy buenas estas cámaras. Está muy bien. Si más adelante lo perfecciono, a lo mejor invierto en alguna cámara más cara, para ver también diferencias y demás. Y bueno, como siempre os digo, si alguno está interesado, pues os pondré el enlace de compra en la descripción del producto, es la descripción del vídeo, perdonad. Y nada más. Amigos, os espero en un siguiente vídeo. Voy para casa, ya veis, el sol ya está asomando. Voy para casa a desayunar, que todavía me queda media horita de pateo para llegar, a desayunar y a disfrutar de este día, y bueno, ya ver qué hay en el resto de vídeos y verlos en el... porque lo he visto en la cámara pequeñita de la cámara, la pantalla pequeñita, y quiero verlos en la televisión y en el ordenador. Así que fijaros, veis como las brumas matinales. Nada, esto ahora en cuanto el sol coja más fuerza, esta niebla de mañana se va. Pero bueno, me parece que veis que voy como una chaqueta. Más que nada, porque cuando he salido, he visto y había, no sé si, 12 o 14 grados. Entonces, pero bueno, ya la chaqueta empieza a sobrar al andar y al calor. No sé si se ve ahí. No sé. Hay un pájaro justo pulsado y se veía la silueta con el sol después. Bueno amigos, que no me entretengo más, ya sabéis, el enlace de compra de la cámara lo tenéis en la descripción de este vídeo. Os dejo y os emplazo a un siguiente vídeo, ¿vale? Seguiremos explorando el mundo natural y disfrutando de esta actividad outdoor que es tan bonita y maravillosa. Venga amigos, os dejo con el sol de fondo. Voy a parar. Un fuerte abrazo a todos y suscribiros si no estáis suscritos. Chao. Chao. Chao.